Si hablamos de la Santísima Trinidad de las películas de la Guerra de Vietnam, no hay duda de cuáles reinan supremas. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, Platoon de Oliver Stone y Full Metal Jacket de Stanley Kubrick serán recordadas para siempre como los vistazos más visceralmente desgarradores del costo físico y psicológico que la Guerra de Vietnam tuvo en una generación de jóvenes estadounidenses. Sin embargo, a pesar de la popularidad de Full Metal Jacket, no se puede evitar preguntarse cuánto más exitoso hubiera sido la película si no se hubiera estrenado a la sombra del éxito rotundo de Platoon. Porque recuerda, Platoon no solo ganó cuatro Oscars en 1987, incluyendo Mejor Película, sino que se estrenó en cines solo cinco meses antes de Full Metal Jacket. Como resultado, el clásico innegable de Kubrick se perdió un poco en la confusión y nunca recibió los elogios y la atención que se merecía. Por supuesto, siempre a la vanguardia y muy adelantada a su tiempo, Full Metal Jacket de Kubrick solo ha ganado aprecio y popularidad a lo largo de los años, y muchos incluso afirman que es la mejor película de la Guerra de Vietnam de todos los tiempos. La verdad es que Kubrick comenzó a trabajar en Full Metal Jacket antes de que Platoon entrara en producción y tiene más en común con Apocalypse Now que el clásico ganador del Oscar de Oliver Stone. Te explicaremos exactamente cómo en este video, junto con el desarrollo de la película, el proceso de casting, la fotografía principal, el rodaje, anécdotas y lesiones, accidentes y, por supuesto, el meticuloso proceso de Kubrick, que posiblemente lo convirtió en el mejor cineasta vivo de su tiempo. Ahora sí, sin más, descubramos qué diantre sucedió con Full Metal Jacket. Tras el éxito de Apocalypse Now, en 1979, Kubrick se contactó con el corresponsal de la Guerra de Vietnam, Michael Herr, para trabajar juntos en un proyecto. Como recordarás, Herr escribió la narración en voz en off de Apocalypse Now. Al reunirse con Kubrick a principios de 1980, el director expresó su interés en colaborar en una historia sobre el holocausto. Sin embargo, Kubrick descartó rápidamente la idea y optó por hacer una película sobre la Guerra de Vietnam en su lugar. En vez de adaptar las memorias de Herr, que narraban su tiempo cubriendo la Guerra de Vietnam como reportero militar, Kubrick sugirió usar la novela de 1979 de Gustav Hassford, The Short Timers, como base para su guión. Herr leyó la novela antes de que se publicara y estuvo de acuerdo en que era una obra maestra digna de ser adaptada a la pantalla grande. En el 82, Kubrick leyó la novela terminada de Hassford dos veces y declaró que era un libro único y absolutamente maravilloso, y se comprometió a adaptarlo como su próximo gran largometraje. Siendo un perfeccionista notorio, Kubrick comenzó a investigar el tema en profundidad en 1983, revisando carretes de documentales de guerra leyendo periódicos vietnamitas en microfilm a los que había accedido a través de la biblioteca del congreso y examinando miles de fotografías de esa región en ese periodo. A pesar de la reticencia de Herr a volver a visitar el tema tan traumático, Kubrick lo convenció para que coescribiera el guión a partir de una versión preliminar que el propio Kubrick hizo. Una vez que Herr escribió un borrador del guión, Kubrick reclutó a Hassford para colaborar en el guión en 1985. En ese momento, el proyecto aún se titulaba The Short Timers. Sin embargo, Kubrick sintió que el público iba a esperar una película sobre obreros de manufactura que solo trabajaran medio tiempo. Por lo tanto, cambió el nombre a Full Metal Jacket, un término que había leído en una revista de armas que se refiere al cartucho estándar de 7,62 milímetros que tiene un recubrimiento de cobre que cubre el núcleo de plomo de su proyectil. Esta era la munición principal utilizada por los soldados de infantería durante Vietnam. Una vez que se completó el primer borrador del guión, Kubrick hizo que Herr y Hassford trabajaran en versiones posteriores de forma independiente. Según Herr, él y Hassford no tenían idea de lo que el otro estaba entregándole a Kubrick. Esto llevó a una disputa desordenada sobre los créditos del guión y Hassford finalmente amenazó con tomar acciones legales. En un momento, Kubrick quiso reunirse con Hassford en persona para discutir el guión. Sin embargo, Herr le aconsejó a Kubrick que evitara esa reunión y le dijo al director que Hassford era un tipo aterrador y un ex marín muy atormentado. A pesar de la advertencia, Kubrick lo invitó a su casa para discutir el proyecto. La reunión salió tan mal que Hassford nunca volvió a verse con Kubrick. A pesar de los intentos de Hassford de eliminar su nombre de crédito de la historia original por, al final se le atribuyó la coescritura del guión junto con Herr y Kubrick. A la hora de elegir el elenco de la película, Kubrick organizó una búsqueda masiva a través de Warner Brothers que se extendió desde Estados Unidos hasta Canadá. Kubrick animó a los interesados en interpretar un papel en la película a que grabaran su propia audición en video. En total se enviaron 3.000 cintas y Kubrick vio personalmente unas 800 de ellas para encontrar los actores adecuados para los distintos papeles de la película. Aunque Matthew Modine fue finalmente elegido para el papel principal de la película, el soldado Joker, Val Kilmer también hizo una audición para ese papel. Según Modine, Kilmer se enfrentó a él un día en un restaurante de Hollywood alegando que Modine le había robado el papel principal. Sin embargo, Modine ni siquiera estaba al tanto del proyecto en ese momento. Pero una vez que se enteró de que Kubrick estaba haciendo el casting para su nueva película, Modine le envió al director un video de su actuación en Vision Quest. Mientras tanto, Kubrick también eligió a Modine tras ver clips de su trabajo en Birdie de Aaron Parker. Pero más interesante es que Anthony Michael Hall de Brad Pack fue elegido originalmente para el papel del soldado Joker. Según se dice, Rick vio la actuación de Hall en Sixteen Candles de John Hughes y estaba convencido de que él era el adecuado para el papel de un soldado bromista y antisemita que se convierte en reportero de guerra. Lo creas o no, Hall pasó 8 meses preparándose para interpretar el papel. Sin embargo, al final, el agente de Hall de Warner Brothers no pudo llegar a un acuerdo sobre el salario o el calendario de rodaje. Y mientras todo eso sucedía, según una entrevista de Playboy en el 88, a Bruce Willis se le ofreció un papel principal no especificado, pero se vio obligado a rechazarlo debido a su agenda en Moonlighting. Aún más sorprendente, a Arnold Schwarzenegger le ofrecieron el papel de Animal Mother, pero lo rechazó para protagonizar The Running Man. Schwarzenegger fue reemplazado por Adam Baldwin. Y por último, pero no menos importante, se consideró al gran Denzel Washington para el papel de 8-Ball. Sin embargo, Washington rechazó el papel cuando Kubrick se negó a enviarle el guión, por lo que se eligió a Dorian Harewood en su lugar. Según Kubrick, la parte más difícil de elegir para toda la película fue el soldado Leonard Pyle, interpretado de manera indeleble por Vincent Donofrio. Según los informes, Donofrio se enteró de las audiciones de casting por parte de Maudín y alquiló una cámara de video y filmó su propia audición después de vestirse con un uniforme militar completo. Una vez que Maudín sugirió a Donofrio para el papel y Kubrick vio la audición en video, estuvo de acuerdo en que Donofrio era el adecuado para ese rol. Después, a Vincent Donofrio se le exigió que subiera de peso para el papel y terminó engordando 32 kilos. Hasta la fecha, ese aumento de peso sigue siendo un récord para un actor y Donofrio eclipsó la infame transformación de Robert De Niro en Raging Bull. A Vincent le llevó siete meses subir de peso y luego nueve meses bajarlo, lo que requirió un ejercicio riguroso en el proceso. Mientras filmaba sus escenas durante el regimiento de entrenamiento al aire libre de Paris Island, Donofrio se rompió varios ligamentos de la rodilla debido al peso excesivo que subió para el papel. Más tarde admitió que basó su actuación en las estrellas clásicas de cine mudo de las películas de monstruos de Universal, especialmente en las que aparecía Lon Chaney. Cuando Kubrick comenzó a dirigir a Donofrio, le dijo al actor, quiero que seas grande, tan grande como Lon Chaney. Y Donofrio estaba encantado de haber estudiado ya la postura corporal y los movimientos en pantalla de Chaney. Ahora, en cuanto al papel icónico del sargento de artillería Hartman, el actor Bill McKinney fue la primera opción de Kubrick. Sin embargo, según el director John Borman, Kubrick estaba tan aterrorizado por la actuación y la entrega de McKinney, que se negó incluso a reunirse con el actor en persona y rechazó la idea de elegirlo. Kubrick también llamó personalmente a Ed Harris y le ofreció el papel, pero Harris lo rechazó y luego expresó su arrepentimiento por esa tonta decisión. El actor Tim Colchetti fue finalmente elegido para interpretar a Hartman y pasó aproximadamente 10 semanas preparándose para el guión por su diálogo tan exacto. Sin embargo, justo antes de que estuviera listo para filmar sus escenas, a Colchetti se le notificó que había sido reemplazado por R. Lee Ermey, un ex instructor de doctrina de la Marina de los Estados Unidos en la vida real. Ermey fue contratado inicialmente como consultor técnico para Full Metal Jacket, pero una vez que Kubrick lo vio recitar diálogos en una audición en video, inmediatamente sintió que era el adecuado para el papel del sargento Hartman. Ermey también presionó por el papel y entonces Colchetti fue reemplazado y se le asignó un papel mucho más pequeño como el artillero de la puerta del helicóptero que se ve disparando contra civiles inocentes en la segunda mitad de la película. Kubrick quedó tan impresionado por la imponente presencia escénica y el lenguaje colorido de Ermey que animó al actor a improvisar en el set. Sin embargo, aunque algunos han sugerido que Ermey improvisó todos sus diálogos, eso es, pues es falso. Ermey improvisaba ciertas líneas durante un periodo de ensayo de una semana y trabajaba en estrecha colaboración con Kubrick para reelaborar el guión e incorporar sus ideas. Si bien Kubrick es famoso por filmar una gran cantidad de tomas para cualquier escena, estaba tan enamorado del dominio en pantalla de Ermey que sus escenas requerían tan solo dos o tres tomas cada una. Según Ermey, la escena más larga que filmó fue la secuencia de la dona, que según él tomó 37 tomas para filmarse correctamente. Y hablando de filmaciones, la fotografía principal de Full Metal Jacket comenzó oficialmente el 27 de agosto de 1985 y finalizó el 1 de agosto del 86, lo que le convierte en un rodaje de casi un año, eso si sabes matemáticas. La producción duró tanto que Maudín y su esposa concibieron, dieron a luz y celebraron el primer cumpleaños de su hijo antes de que terminara el rodaje. A pesar de la autenticidad de las secuencias de Vietnam en la segunda mitad de la película, toda Full Metal Jacket se filmó en Inglaterra y principalmente en un set. Además de varias locaciones reales, la mayor parte de la acción se filmó en los estudios Pinewood y en las cercanías de Born Barracks. Las escenas de Vietnam se filmaron primero. La toma de una prostituta local que se acerca a los marines en una calle de Da Nang fue lo primero que se filmó para la película. La toma inicial de la película en la que a los marines les rapan la cabeza fue la última toma filmada para la película. Y es que al elenco le tenían que afeitar la cabeza todos los días para mantener la continuidad. Ahora bien, aunque la película se rodó esencialmente en orden inverso, la analizaremos cronológicamente para que todo quede lo más claro posible, incluso para la clase de los lentines. Por ejemplo, durante el regimiento del entrenamiento inicial de Paris Island, Ernie ayudó a supervisar la recreación del set interior basándose en su experiencia en la infantería de Marina. Mientras tanto, ocurre que su cinematógrafo Douglas Milsom utilizaron un lente especial durante la secuencia de entrenamiento dentro del barracón que mantenía a todos los personajes enfocados simultáneamente. La idea era representar visualmente la sensación de que todos estaban en el mismo barco y que ningún personaje era más importante que otro, fomentando un sentido de trabajo en equipo y camaradería al experimentar todos el mismo trato abusivo. Y si bien se utilizaron imágenes de archivos reales de Paris Island, para la escena de la graduación se utilizaron varios otros lugares. Además de la RAF Swindaby en Lincolnshire, la mayoría de las escenas de entrenamiento se filmaron en Basingborn Barracks, que se encuentra en Basingborn, Cambridge Shire. Para las secuencias de campo de tiro al aire libre, se eligió un campo de tiro del ejército británico cerca de Barton, Cambridge. Algunas de las tomas de entrenamiento al aire libre también se filmaron en Epping Forest, en Essex. Y si te fijas bien en la camisa de Joker durante la secuencia de Paris Island, su camisa revela que su nombre es J.T. Davis. Esta es una referencia deliberada y un grito honorífico a James Ted Davis, quien fue la primera baja estadounidense registrada oficialmente en la Guerra de Vietnam. Davis murió en combate en 1961. Durante la realización de la secuencia de Paris Island, la producción sufrió un duro golpe cuando Ernie se accidentó en un jeep después de derrapar en la carretera a la una de la mañana. Ernie se rompió varias costillas durante el accidente. En ese momento, Kubrick volvió a llamar a Tim Colchetti y lo contrató temporalmente para interpretar a Hartman. Pero Kubrick volvió a cambiar de opinión y decidió que lo mejor para la película era detener la producción hasta que Ernie se recuperara. En total, el retraso de la producción duró cuatro meses y medio, lo que explica en parte que el presupuesto se duplicara pasando de los 16 millones de dólares iniciales a 30 millones de dólares aproximadamente cuando terminó la postproducción. Y si te fijas bien, Hartman no mueve el brazo izquierdo en algunas escenas, probablemente porque no se había recuperado del todo cuando se reanudó el rodaje. De alguna manera esto solo aumenta la rigidez del personaje y lo hace más imponente físicamente. Kubrick mantuvo deliberadamente a Ernie aislado del resto del reparto y le prohibió que se relacionara con ninguno de ellos para que los soldados le tuvieran miedo con reacciones naturales en la pantalla. Parte del realismo de la película también se debe a que el elenco se sometió a condiciones auténticas de entrenamiento básico de la infantería de Marina, repletas de órdenes a gritos de Ernie a los actores durante 10 horas al día. Durante la secuencia de entrenamiento básico, la escena en la que Joker y Cowboy fregaron el piso del baño requirió 62 tomas para completarse. Por el contrario, la escena gráfica y visceral en la que el soldado Pyle se quita su propia vida solo necesitó cinco tomas y varias semillas del ermitaño para que quedara bien. Aunque la parte de Paris Island tuvo su cuota de contratiempos y dificultades, la filmación de las escenas de Vietnam resultó ser mucho más problemática. Tras estudiar fotografías de la ciudad vietnamita de Hue, Kubrick optó por recrear la ciudad filmando en Bechtung Gas Works en el East End de Londres, una fábrica de gas abandonada que había sido cerrada y programada para su demolición. Kubrick hizo detonar edificios y utilizó bolas de demolición para destruir ciertas estructuras de la zona. Según Modine, el rodaje de Bechtung Gas Works fue extremadamente difícil debido al ambiente tóxico que incluía contaminación por asbesto y cientos de productos químicos nocivos. En un momento, Modine también se peleó con Kubrick por abandonar el set para acompañar a su esposa, a la de él, quien estaba dando a luz en ese momento y tenía programada una cesárea. Kubrick insistía en que Modine no necesitaba estar presente en el nacimiento de su hijo y en que el actor permaneciera en el set todo el tiempo. Modine finalmente se fue de todos modos para estar al lado de su esposa y darle la bienvenida a su bebé recién nacido, pero solo después de amenazar con cortarse la mano para que lo enviaran al hospital. La escena de la francotiradora también se filmó en Bechtung Gas Works. Se filmaron escenas adicionales ambientadas en Vietnam en Millennium Mills y Norfolk Broads. Kubrick también animó a Modine a llevar un diario mientras hacía la película y detallar su experiencia en el set. El diario se adaptó a la autobiografía de Modine en 2005, Full Metal Jacket Diary, y se convirtió en una aplicación interactiva en 2013. Pero antes de profundizar en el tema, vale la pena señalar que el director de fotografía Douglas Milsom utilizó una cámara con un obturador desincronizado como una forma de recrear de forma realista el caos en el campo de batalla. El efecto fue posteriormente utilizado por el ganador del Oscar, John Hughes Kaminsky, en Saving Private Ryan. Kubrick también optó por filmar la película en una relación de aspecto de fotograma completo de 1.33 a 1, aunque la mayoría de los cines en Estados Unidos cortaron la parte superior e inferior del cuadro y exhibieron la película en formato panorámico. Y hablando de la autenticidad de las escenas de la guerra de Vietnam en la película, Kubrick hizo que su elenco consumiera raciones de comida reales en la guerra de Vietnam para las escenas en las que los marín comen en pantalla. Kubrick también ordenó que se entregara al set en Inglaterra una réplica de una jungla en plástico a gran escala desde California. Sin embargo, una vez que le echó un vistazo, Kubrick gruñó y dijo, no me gusta, deshazte de ella. El meticuloso cineasta procedió entonces a pedir 200 palmeras reales de España y aproximadamente 100.000 plantas exóticas de plástico de Hong Kong. Durante la escena en la que Cowboy pasa a mejor vida, se puede ver un edificio humeante en el fondo que tiene un extraño parecido con el monolito alienígena negro de la obra maestra de ciencia ficción de Kubrick, 2001, una odisea en el espacio. A pesar de estar notoriamente obsesionado con controlarlo todo y con los detalles minuciosos en cada fotograma, Kubrick afirmó que la presencia del monolito en Full Metal Jacket fue, según sus palabras, un accidente extraordinario que solo noté mientras veía el material. La escena en la que los marines avanzan lentamente en su intento de rescatar a 8-Ball de los disparos de francotiradores tomó más de cuatro semanas sin completarse. Harewood, quien interpreta a 8-Ball, describió la experiencia como estar tirado en el suelo durante un mes entero. Fue enviado al hospital dos veces durante la producción después de que sus tímpanos estallaran por las fuertes explosiones en el set. Además, para establecer una sensación de hiperrealismo, Kubrick adquirió cuatro tanques militares M41 desmantelados de un general del ejército en Bélgica que era un gran admirador del cineasta. Mientras tanto, Kubrick y su equipo de producción alquilaron y pintaron helicópteros S-55W Lean Vesex que se ven en la película para que se asemejaran a los Sikorsky H-34 Choctaw del cuerpo de marines utilizados en la Guerra Real. Para las armas que se ven en la película, Kubrick pudo conseguir un surtido de rifles, lanzagranadas M79 y ametralladoras M60 de vendedores de municiones autorizados. Otra razón por la que las escenas de la Guerra de Vietnam se sienten tan reales se relaciona con las contribuciones del diseñador de producción Anton Furst. Kubrick buscó personalmente a Furst después de quedar asombrado por su impresionante trabajo en la película de terror de 1984, A Company of Wolves. Parte de la investigación de Furst consistió en revisar más de 6 mil fotografías de la Guerra de Vietnam. Según Furst, la idea era representar visualmente un infierno, afirmando, no queríamos cielos azules. Si salía el sol, Kubrick no filmaba. Cuando el escuadrón entró a la ciudad en ruinas de Quai, teníamos todos los edificios en llamas. Se suponía que la isla los entrenaría para su estadía en Vietnam. Así que contrastamos la absoluta limpieza del campo de entrenamiento con la suciedad increíble de la Guerra Real. El punto era que se enfrentaron a algo para lo que nunca podían haber entrenado. Vaya. Ahora, algo que los fanáticos de la película quizás no sepan es que el famoso compositor de cine Hans Zimmer en realidad escribió una partitura para Full Metal Jacket que no fue utilizada. En cambio, Kubrick optó por usar la partitura con arreglos de su hija Vivian Kubrick, quien compuso la música bajo el alias de Abigail May. Vivian utilizó principalmente una edición serie 3 del sintetizador Fairlight CMI y un Sinclair. Además, Vivian hace un cameo en la película como la fotógrafa que aparece durante la secuencia de la fosa común que encuentran Joker y Rafterman. El propio Kubrick también hace un breve cameo vocal en la película. Cuando Cowboy se comunica por radio con su superior, la voz que responde a Cowboy es nada más y nada menos y nada más que Stanley Kubrick. Por supuesto, siempre es fascinante saber qué escenas se quedaron en la sala de edición de cualquier película, especialmente una dirigida por Kubrick. En el caso de Full Metal Jacket, una de las escenas eliminadas más infames involucraba a los marines jugando al fútbol durante su tiempo libre en Vietnam. La escena tuvo que ser eliminada porque un plano cercano revelaba que el equipo no estaba pateando precisamente un balón de fútbol, sino una cabeza humana tomada del cuerpo de uno de sus enemigos. Y hablando de cabezas decapitadas, otra escena incluida en el guión original se desarrollaba directamente después de que Joker elimina a la francotiradora. Animal Mother le corta la cabeza con su machete y la arroja por la ventana. La cabeza desprendida se guardó durante años y la descubrió el periodista John Ronson en la película para televisión de 2008 Stanley Kubrick's Boxes. Oye, y hablando de prostitutas vietnamitas, aunque Joker dice que está rezando, en realidad ella estaba repitiendo la frase, mucho dolor, déjame beber, matame, en idioma vietnamita, rayos. En cuanto al destino final de Joker en la película, puede sorprender a los fanáticos a ver que originalmente se suponía que moriría en Vietnam. Según Maudin, en una entrevista de 2017 en The Preston and Steve Show, Kubrick continuamente le preguntaba qué pensaba sobre eliminar a Joker en la película. Si bien Kubrick ya había descartado un flashback que mostraba el funeral de Joker, sentía que el personaje debería morir en batalla. Maudin estuvo rotundamente en desacuerdo y cuando Kubrick le pidió que explicara por qué, Maudin le dijo que Joker ya había visto morir brutalmente a su amigo y luego presenció a Cowboy partir en sus brazos y se vio obligado a apretar el gatillo contra una adolescente. A los ojos de Maudin, era primordial que Joker sobreviviera porque vivir con esas experiencias sería mucho peor que morir. Maudin le dijo a Kubrick, ese es el verdadero horror de la guerra. Y Kubrick respondió diciendo, ese es el final de la película. Sin embargo, si Joker hubiera pasado a mejor vida en la película, así es como hubiera sucedido. Según Maudin, la toma final de la película en la que los marines marchan juntos cantando la canción de Mickey Mouse habría continuado. La toma se habría extendido para mostrar un flashback de Joker a los cinco años jugando con un rifle de juguete. Se escucharía su voz que dice, tus pies le dicen a tu cabeza que levante tu cuerpo y que huye de esas cosas que te persiguen. Justo cuando Joker finge morir como un niño jugando con su rifle, le habrían disparado de verdad durante una emboscada mientras marchaba con su pelotón en Vietnam. Bueno, independientemente de si Maudin convenció a Kubrick de eliminar la escena, finalmente se descartó del corte final. Y por cierto, en lugar de la canción de Mickey Mouse, originalmente se planteó usar la música del pájaro loco para la marcha del pelotón final. Sin embargo, Kubrick no pudo obtener los derechos de la canción y la reemplazó por Mickey Mouse. Sin entrar en detalles sobre el obvio legado de la película después de su lanzamiento, esto es básicamente lo que sucedió con Full Metal Jacket. La filmación de la película tomó aproximadamente un año, con la meticulosa atención al detalle de Kubrick a lo largo de toda la producción. Superó numerosos contratiempos en el set y accidentes e imprevistos, que provocaron costosos retrasos en el calendario que duplicaron el presupuesto. Y sin embargo, mirando hacia atrás, nada del drama de producción tuvo un impacto significativo en el resultado final. Full Metal Jacket sigue siendo una de las mejores películas de la guerra de Vietnam de todos los tiempos y merece un lugar legítimo junto a Apocalypse Now y Platoon. ¿O no? Bueno, dinos tú qué piensas. Anótalo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Gracias!